Esta es La última vez que te escribo Ya no puedo vivir más así En su carta decía mi morena En la carta que ayer recibí Han pasado los meses, los días y los años Y yo espera, yo espera por ti En su carta decía mi morena En la carta que ayer recibí Y yo quisiera estar a su lado Y no seguir sufriendo siempre así Pero soy pobre, la vida ando buscando Yo volveré, yo volveré Yo volveré para hacerte feliz ¡Ay, qué chido mi pierna! ¡Ah! Esta es La última vez que te escribo Ya no puedo vivir más así En su carta decía mi morena En la carta que ayer recibí Han pasado los meses, los días y los años Y yo espera, yo espera por ti En su carta decía mi morena En la carta que ayer recibí Y yo quisiera estar a su lado Y no seguir sufriendo siempre así Pero soy pobre, la vida ando buscando Yo volveré Yo volveré Yo volveré para hacerte feliz